Son los peores rediseños de los villanos de Spider-Man en el cine, vengo fresco del video que pusiste, fíjense hablando del video que puse, también planeo hacer un top de mejores villanos de Spider-Man en el cine, porque de ese no he hecho A ver, rediseños, creo que los peores que se me ocurren ahorita son, pues en primera el electro de A Missing Spider-Man 2, pero solo el del final, o sea, porque siento que el que sea azul a mi no me genera ningún problema, se ve bien, el duende verde sí está horrible, el lagarto está horrible Y de ahí, el diseño de Vulture no me gusta, Misterio, Misterio, sí se mamaron, Misterio es una preciosura, Misterio es una maldita belleza ¡Yo tengo el martillo! Habana, por cierto, aviso, Krallax ya consiguió su edición coleccionista, así que la Funa PlayStation, no sé si funcionó, pero resulta que solo llegó con un elegante retraso ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, hay un nuevo video, lo acabo de publicar mi estimado, en efecto, recuerden poner la campanita para estar dependiente de cuando se suba un nuevo video Pero bueno, el, creo que el que fue más montada de madre, fíjense, todavía te aguanto el lagarto, ¿no? Te aguanto el electro, con su rayito aquí en el brazo, güey Porque pues bueno, dices, ok, es un diseño que trata de verse diferente, quizá el de los cómics Y por ejemplo, con el caso del lagarto, pues órale, ¿no? La típica excusa, que a mí no me llena, pero bueno, en mi opinión es una excusa No, es que así eran sus primeras apariciones, el vato tenía la cara toda aplastada, güey Y es de, ajá, sí, te entiendo, pero es que ahí es un dibujo, güey, el problema es que acá es una versión live action Entonces a mí el lagarto no me gusta, pero todavía te lo aguanto Pero el duende verde de Dane Dehan, y ojo que a mí me gustó su personaje O sea, hay mucha gente que critica feo a, a, a su Harry Osborn Pero a mí nunca me disgustó, güey, o sea, creo que es de lo mejor de la película Y eso Y aún así No mames, manda, lo que le hicieron a su traje está horrible Y ojo porque el concepto se supone que debía ser interesante porque era un, una especie de Ay, ¿cómo se llama? Era, era como una especie de, de traje incompleto militar La idea aparentemente Este perro se fue y me dejó aquí Ah, se puede sentar Aparentemente era un traje militar que estaba incompleto, que era un prototipo Pero aún así se ve feo Tiene bien poquitas partes verdes, el planeador no tiene forma, güey El planeador, por más que le busco, no tiene perra forma No, no sé, o sea, no, no me gusta, no me gusta el planeador de ese duende verde ¿Eh? ¿Qué pedo? Se me olvidó mi agua ahí abajo, anda Qué pendejo de mí Nunca entendí por qué a Harry le latió ponerse ese traje No, no es que le latiera Se supone que el traje tenía una, una madre de asistencia médica Entonces se supone que se lo puso para sobrevivir Eso te lo dan a entender Pero la neta es que eso de la curación del traje está medio random Porque es de tipo, o sea, como, pero qué es lo que hace, güey, o sea, aplica anestesia, qué medicamento O sea, tiene aspirina, güey, puro paracetamol O sea, el traje del duende verde no tiene sentido, no tiene sentido la funcionalidad que tiene No tiene ningún perro sentido, entonces ese es el problema ¿Por qué era por eso? Sí, hay una escena ¡Hay una escena! Donde se ve que Harry saca como un... ¿Cómo se llama? Bueno, como que muestra la pantalla de su brazo Y dice... ¿Cómo, cómo dice? Dice algo como de cura activada, algo así Como de salud activada Una madre así O sea, dando a entender de que usando el traje Le evita la muerte Entonces, pues, les digo Se supone que la historia trata de plantearlo Aparte, hay una escena eliminada Porque la gente siempre trata de justificar todo con escenas eliminadas Y a mí eso me hace súper tonto, güey Es de... Si está eliminada es que no es canon, bro Punto, güey Pero bueno, yo digo Hay una escena eliminada que de hecho pudo explicar y darle sentido a esa parte Donde... Donde... Este... Este Harry le explica a Peter Cómo es que funciona El... Cómo es que funciona el traje Entonces... Eso habría estado vergas Pero lo eliminaron ¿Por qué? Sabe su pinche Lo cambia todo, de hecho, sí A ver, no tanto como la ridícula escena del papá de Peter, güey Que sale en el... En el cementerio, güey Que no mames, güey Qué puto asco de escena Pero... Cuando estés listo A ver, qué, 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 qué Pues, a ver, dale ¿Panzón? Es el santuario de Sorter No te moriste allí, ¿verdad? La mesa en Spider-Man 2 tiene un... Buen de escenas eliminadas Y aún así está de la chingada, güey Imagínate O sea, no le ayudó nada También... O sea, tiene un chingo, güey Tiene la del traje Tiene la del... La del papá de Peter Eh... No recuerdo si había otra sección A ver si corrijanme Según yo A... Cómo se llama esta madre, güey A... A cuando todo se está jodiendo En la ciudad cuando no hay luz No me acuerdo, o sea Ya me las he echado antes, pero... En mi opinión Sí fue de duda Hay unas que sí ¿Para qué las quitaste, güey? O sea, la del traje Sí siento que no Entiendo la del papá, güey Porque la del papá Rompe la historia totalmente Pero la de... No, mami La de... El traje de Harry Era súper necesaria, güey Porque eso... No es un villano Común y corriente Que llega ahí nada más A hacer fan series, güey Es el perro de un deber De que mata a Gwen Stacy Necesita tener más contexto O sea, no puedes presentar así Al villano nada más Ah, la Mary Jane Claro, güey Pues obviamente Que de ella ni siquiera Tenemos material en video De lo que fue No, o sea, además Hay fotografías De las escenas que tuvo Con Gwen Stacy Entonces imagínense, güey Si de por sí la película Es un desmadre ¿Cómo iba a ser originalmente? ¿Cómo iba a ser su madre? Ah, no, esto no es troll No, esto son... Estas mierdas, güey Pero estos no son trolls Dice... Guerra de los God Ah, ogros Estos son los ogros Cierto, cierto Muchos tienen que... ¿Es Shrek? Bueno, más o menos Ahora que lo dices Lo del aeropuerto Es que, ¿sabes qué? Siento que de todas las problemáticas Que se les pudo ocurrir Lo del avión Fue de... ¿En serio? O sea, lo del hospital Lo entiendo Lo entiendo Digo, deberían tener Fuentes de respaldo Lo entiendo Pero... Pero, ¿qué? Lo del hospital Lo entiendo Pero, ¿lo del avión? El padre de todo Ya esperó cientos de inviernos Puede esperar un poco más Es divertido Bien Quédate aquí Sí, señor Eso debería mantenerlo ocupado Por un tiempo, espero Emilio, ¿cuál consideras Que debe ser el God Y God of War Ragnarok? Ayer hicimos las votaciones De hecho Ayer las hicimos, banda Entonces ahí pueden checar El directo de ayer Es decir Sé que no puedo confiar en ellos Pero Emilio Andrew Garfield Es el Spider-Man Más fila de los cómics No, mames No, güey Es el mejor actor Es el actor más capaz Y más capacitado Para... Para ser Spider-Man Ahí está el santuario Pero su... Su hombre araña De los cómics A ver Yo tengo... Yo personalmente Tengo un problema Yo ahí personalmente Tengo un problema O sea, puedes Puedes darle muchas virtudes A Andrew Garfield Y su Spider-Man Pero si... Si tu argumento Es que se parece Al de los cómics A ver A qué cómics Para empezar, ¿no? Yo creo que ahí está El problema Pero bueno Hablando específicamente De los villanos No sé Es que... O sea, por ejemplo Es que algo tenían En la trilogía de Remy Personalmente Que a mí me gustaba Cómo lo diseñaban Al Venom Por ejemplo Obviamente Pues yo estoy de acuerdo Con que el vato Está muy pequeño, güey Es de Uh, hazlo más mamado Pero a mí El diseño en sí De que tiene las talarañas En el traje Los dientes Los ojos O sea Todo eso A mí me gustó Me siento que se ve bien La forma simplificada Del hombre de arena Obviamente Pues tenemos Al Duende Verde ¿No? Que muy criticado Pero a mí personalmente Me gusta Porque tiene sentido Para el personaje Se supone que Norman Tenía una obsesión Implícita con las máscaras Entonces Pues no lo sé Andro lo debieron poner Menos cool y galán En pantalla Eh Su Peter Ni parece Peter Pues más o Más o menos O sea La cosa con él Es que su Spider-Man En personalidad Si se parece a Spider-Man Pero las decisiones Que toma Y sus motivaciones Eso es lo que no me parece Spider-Man O sea Me hace sentir que Que los escritores Y John Watts Entendieron la mitad De lo que es Spider-Man Que es un poquito más Porque por ejemplo Este No dije John Watts Perdón John Watts Por otro lado Ese vato Entendía un cuarto O sea Está peor Incluso Un tantito Y quizás también Como un armario Y quizás también No sé No sé Y quizás también